Muchísimas gracias Y esto dice El panorama ¿Quién empieza? ¿Angelito? El panorama Muy bonito el panorama Qué bonito Me voy para Hacienda y la verón Muy bonito el panorama Y qué bonito Me voy para Hacienda y la verón Allá donde ande Las estrellas Suspiran Nuestra lesión Sperikla Allá donde ande Las estrellas Suspiran Nuestra lesión Sperikla Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿A dónde? Allá donde la luna y las estrellas Me espera una experiencia espiritual Allá donde la luna y las estrellas Me espera una experiencia espiritual Allá donde la luna y las estrellas Me espera una experiencia espiritual Allá donde la luna y las estrellas Me espera una experiencia espiritual Allá donde la luna y las estrellas Me espera una experiencia espiritual Allá donde la luna y las estrellas Allá donde la luna y las estrellas Yo era un pobre soñador 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 Nunca lo volví a ver, nunca lo volví a ver, nunca supe dónde fue, nunca conocí su nombre, ni su patria, ni su hogar. Me dijeron que murió, me dijeron que murió, que no hubieras tomatado, que su nombre era Jesús, y su patria, Nazaret. Los chiquillos le lloraron, los villeros le extrañaron. Más de un ciego le lloró, más de un rico se alejó. Y me fui detrás de él, y me fui detrás de él. Más de un ciego le lloró, más de un ciego le lloró, más de un ciego le lloró. Más de un ciego le lloró, más de un ciego le lloró.